hola hola amigos qué tal mucho gusto en saludarlos les habla su amigo ishimura y en esta ocasión la petición de muchos suscriptores este que por fin ya me entregaron el juego de halo reach y me han pedido muchos suscriptores un vídeo de easter eggs de este de este juego pues muy bien aquí se los traigo y estoy hablando bajito porque este ya todos aquí en mi casa están dormidos ahorita les pongo la hora para que vean qué hora es este ya es de madrugada es la 1 20 de la madrugada y pues bueno como apenas hoy me entregaron el juego pues este luego estuve investigando y grabando este vídeo y de hecho quiero dejarlo toda la noche renderizando para mañana primera hora subírselos a mi canal y compartírselo de acuerdo básicamente lo que tenemos que hacer aquí es jugar el lobo solitario tenemos que jugar en esa misión de lobo solitario de supervivencia este en el modo legendario nivel legendario y con todas las calaveras activadas de acuerdo y este jueguen los 15 segundos no importa 15 segundos luego le ponen pause ponen guardar y salir y posteriormente se van a cine escogen el vídeo que de lo que jugaron y éste y lo reproducen al reproducirlo le ponen pause como yo dije ahorita éste le van a tener que poner en pause no importa como les digo si ya si jugaron 15 o 10 segundos eso no importa nada más era de que jugaran tantito en legendaria y con todas las calaveras activadas de acuerdo para poder ver lo que viene siendo la estatua de de master shift lo que tenemos que hacer es poner pause el vídeo y lo que vamos a tener que hacer es por decirlo así regresar el vídeo hasta el inicio le apretamos a en regresar y nos va a sacar del escenario hasta la parte de arriba del escenario en la plataforma que están viendo ahorita allí al frente es donde está la estatua de master shift para poder navegar en este escenario simplemente presionamos el botón y como si fuéramos oráculo este para poder movernos como si fuéramos oráculo obviamente pero estamos manipulando el escenario y bueno este tenemos que dirigirnos a la plataforma que está hacia la derecha en la parte de abajo abajo donde está toda esa neblina y esas cosas que se ven ahí está el escenario donde se juega el lobo solitario y pues bueno jugando en esa parte no tenemos no tenemos acceso a esta plataforma a la que nos dirigimos y pues bueno este háganle como les dije y van a poder hacerlo hasta que nos acerquemos voy lo más rápido que se puede se ve muy lento pero pues ni modo de tomo no va a durar mucho el vídeo y pues bueno de una vez les aclaro hay muchos que me han dejado comentarios por ahí de que que suba easter eggs nuevos de juegos nuevos esos son comentarios de puros trolls que me dejan comentarios negativos y yo les aclaro que hago caso omiso esos comentarios no me importa lo que vayan a decir con respecto a este juego a este easter eggs les voy a seguir subiendo más y simplemente les doy el avionazo a los trolls como dice el dicho no hay que alimentar a los trolls entonces no me importa lo que vayan a dejar por ahí de comentarios en mi bandeja de entrada o en el vídeo y pues bueno nos dirigimos a esta plataforma y chequen bien el vídeo para que sepan por dónde irse y como pueden ver ahí está la estatua de de master shift que muchos se rumoró que este easter eggs cuando estaba de moda este que era falso que no existía este este huevo de pascua pues si existe ven lo lo acabo de realizar ahorita y aquí está estuve checando muchos vídeos relacionados con esto si encontré muchos pero ninguno donde explicará cómo hacerle ninguno era hablado simplemente era el vídeo con música de fondo no explicaba nada vi uno en inglés que no le entiende ni madres pero bueno yo estuve ahí calándole y por dos minutos después le hallé cómo hacerle en cuanto le hallé pues grabé el vídeo y posteriormente lo voy a dejar editando toda la noche y pues bueno ahora nos dirigimos en la parte de abajo donde donde básicamente se juega el lobo solitario y vamos a encontrar los cuerpos de unos soldados que estaban muertos los vamos a encontrar de pie obviamente no se van a mover simplemente están de pies de pie perdón para que los vean chequenlo y mientras ustedes ven estos soldados de plomo ahí parados y también les quiero comentar qué y que voy a subir otro easter eggs de este juego de halo rich donde tenemos que jugar se tiene que jugar una misión en legendaria creo que es la de esta cueva no es no es natural o algo así se llama este se tiene que jugar en legendario para poder activar un interruptor y entrar al al laboratorio o el cuarto secreto de la doctora que no recuerdo el nombre de la doctora pero es el cuarto secreto y en ese cuarto vamos a encontrar imágenes de gelo 3 de gelo 2 de gelo odyssey y información de bungee este información del juego de gelo hasta de una foto por ahí de de este del del fundador de bungee también ahí hay una foto de ese de ese personaje de ese de esa persona que que fundó bungee con en sus inicios bueno este ya sé que van a decir que también ya se lo saben que suba cosas nuevas no me importa este vídeo me lo pidieron muchos suscriptores yo se los traigo se los comparto todos ustedes y como les dije no voy a alimentar a los trones simplemente voy a seguir subiendo mientras yo pueda subirle estos esterex yo se los voy a seguir trayendo no me importa si el juego tiene 10 años que salió si me lo piden yo se los traigo obviamente si tengo el juego y tengo la posibilidad de subirse los se los voy a subir y muy bien el próximo esterex que les comenté del cuarto secreto de la doctora este en ese esterex va a tener la colaboración de mi amigo evil él me va a ayudar para sacar ese esterex y pues bueno más adelante cuando tenga la chance se los voy a se los voy a este subir para que lo chequen también y seguir buscando más esterex de este juego para compartirlos a todos ustedes pues muy bien amigos espero que les sirva y les agrade este vídeo a petición de muchos suscriptores espero que les haya gustado que lo haya explicado un poquito bien y pues bueno amigos yo me despido esperando que se lo laven con agua con jabón y con sosa porque yo ya tengo un chingo de sueño de hecho ya son las 2.25 de la madrugada ya me quiero dormir se me cierran los pinches ojos pero bueno de aquí yo les comparto todo esto nos vemos hasta la próxima amigos y que estén bien